Llueve 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 Y me duele tu ausencia Me parece Que presiento tus pasos Y es tu voz Que me dice Volveré, volveré Pienso, que lejano está río, pienso, que sin ti está el vacío, que he natado, es nostalgia y ausencia, porque siento infinita, saudades de você. Llueve, y la tarde es más triste, llueve, y me duele tu ausencia, me parece que presiento tus pasos, y es tu voz que me dice, volveré, volveré. Pienso, que lejano está río, pienso, que sin ti está el vacío, que he natado, es nostalgia y ausencia, porque siento infinita, saudades de você. Infinita, saudades de você. Infinita, saudades de você. Infinita, saudades de você.